¡Hola, estudiantes! Bienvenidos a nuestra clase. Mi nombre es Miss Yasmín y hoy vamos a aprender sobre el verbo to be en palabras negativas. ¡Vamos a empezar y a dar atención! Hoy, el objetivo de la clase es usar el verbo to be en palabras negativas y afirmativas. Entonces, el objetivo de nuestra clase de hoy va a ser utilizar el verbo to be en oraciones afirmativas y negativas en tu cuaderno. There are two types of sentences, positive sentence and negative sentence. Let's pay attention to the following examples. Affirmative sentences. We use I am, he, she, it, is, we, you, they are. For example, I am happy. Yo estoy feliz. He is tall. Él es alto. You are friends. Tú eres amigo. Yo no estoy feliz. Él no es alto. Y tú no eres mi amigo. Recuerda que las oraciones negativas indican algo que no es o algo que no realiza la persona. En cambio, las afirmativas son lo contrario. It's very important to remember what is the structure of negative sentences. The first is the personal pronoun. I, you, he, she, it, we, you, they. And then you need to include the verb to be. Am, is, and are. In negative sentence, it's very important to include not. And then, compliment. It can be feelings, it can be age, it can be adjectives, or emotions. Entonces, para crear una oración negativa, lo primero que debe ir en mi oración es el pronombre personal. El verbo to be, am, is, or, dependiendo del pronombre personal. Not, porque es una negación. Y el complemento que puede ser una emoción, la edad, un color o un sentimiento. Let's practice. Look at the following example. Affirmative sentence. She is happy. Negative sentence. She is not happy. Ella es feliz. Ella no es feliz. It's very important to remember she is. Because it's singular. Look at another example. Affirmative sentence. I'm Chilean. Negative sentence. I'm not Chilean. Oración afirmativa. Yo soy chilena. Oración negativa. Yo no soy chilena. Remember, I am. We use am with the following personal pronoun, I. The next is affirmative sentence. We are John. Negative sentence. We are not John. Oración positiva. Oración positiva. Nosotros somos jóvenes. Oración negativa. Nosotros no somos jóvenes. Remember, we use are when the personal pronoun is plural. For example, we, nosotros. Let's pay attention to the following example. Affirmative sentence. He is vegeta. Negative sentence. He is not vegeta. Oración positiva. Él es vegeta. Oración negativa. Él no es vegeta. Remember, he is. Because, 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 is a singular pronoun. Affirmative sentence. She is 28 years old. Negative sentence. She is not 28 years old. She is, because, because, is a singular pronoun. Actividad 13. Verbo to be en oraciones negativas 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 Actividad 14. Verbo to be en oraciones negativas Actividad 14. Verbo to be en oraciones negativas Y en la segunda oración deberán transformarlas a oraciones negativas Utilizando el verbo to be am, is, or are Y recordar que si son oraciones negativas debo incluir el not Goodbye students, see you next class and don't forget to send your activity Bye bye